Google va a eliminar tu cuenta si no cumples con este requisito. Google es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Sin embargo, la empresa ha lanzado una seria advertencia a los usuarios, ya que si no cumplen, un requisito muy concreto eliminará las cuentas de forma definitiva. Esto incluye todos los correos electrónicos de Gmail, los archivos guardados en Google Drive y las fotos almacenadas en Google Fotos, entre otra mucha información. Esta medida está dirigida a aquellos usuarios que no utilizan su cuenta de Google desde hace tiempo, esto es, que no han iniciado sesión en varios años. El único requisito para que Google no te cierre la cuenta para siempre es muy fácil de cumplir, utilizarla al menos una vez en los últimos dos años. De lo contrario, la compañía considerará que está inactiva y la eliminará para siempre. En conclusión, Google realiza esta medida para no recibir ciberataques.